Y en primera posición, con un ventaje de 10.60, el colombio Jordan Villalba de Chilo. Jordan Villalba de Chilo y Emiliano Mírez de Uruguay clasificaron a la siguiente ronda. Felicitaciones, noticias. ¡El colombio! 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 Todo comenzó en busca de un pasatiempo, del cual me llevara por el camino correcto y me alejara de la calle, ya que en mi población abunda bastante lo que es la delincuencia y la tradición. El bodyguard para mí es mi estilo de vida y es muy importante, ya que te ayuda a despejarte y a desconectarte con la realidad y con los problemas del entorno. Este hermoso deporte me ha ayudado a crecer como persona y me ha regalado alegría, triunfos. He conocido a grandes personas, lugares que nunca imaginé. También en el mar encontré mis verdaderas amistades y me alimenta el alma de solo saber que disfrutamos y compartimos la misma pasión. Gracias al bodyguard logré guiarme por el buen camino y he podido crecer como persona, creer más en mí y en mis capacidades. ¡Gracias! 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 él las tiene todas, él las desarrolló, pero él tiene otra cosa más que un instinto, ganador, él quiere obtener cosas, él sabe para dónde va, él sabe los sacrificios que ha hecho, sabe de dónde viene, y creo que eso le da un plus en la vida a este joven, aparte guiado por muy buenas personas, apoyado siempre, siempre él también por la disposición a escuchar, a participar, yo como profe de una escuela, si bien no era profe directo de él, él siempre preguntaba, o pedía ayuda, o escuchaba cuando uno le quería dar un consejo, o corregir alguna cosa técnica que uno veía, pero a mí me pone muy feliz ver dónde él ha llegado, más allá de que tenga dos títulos nacionales, me pone contento la buena persona que es, la buena energía que él irradia, el buen rider que es, la buena persona, eso se siente, se siente, así que, ojalá siga así, compadre, y lleguís lejos, que tú nomás sabís dónde puede llegar, solo tú sabís dónde puede llegar. Mi grande inspiración en el bodyguard son tres grandes riders, Amaury, Jared y Alan Muñoz, con el que más he podido relacionarme es Alan Muñoz, ya que llevamos una gran amistad, y creo que para mí Alan Muñoz es una gran motivación, me representa bastante por su humildad y perseverancia, además de su gran nivel para ambos lados. Hola, soy Alan Muñoz, campeón nacional y competidor del circuito mundial, a Jordan lo conozco desde hace varios años, pero la primera vez que lo conocí fue cuando tenía 14 años, en una manga contra Dudu Pedra, creo, a Irán Cabrera, y no recuerdo el otro personaje, pero en esa situación, Jordan con 14 años dejó afuera a uno de los grandes, y pasó a la siguiente fase, en una ola súper compleja como es El Flopo, ahí es donde Jordan, creo yo que lo conocimos mucho, y fue desarrollando sus capacidades, bueno, han pasado hartos años, ya dejó de ser junior, y parte de lo que he logrado ver es que es un muchacho bien perseverante, se nota que se dedica 100% al bodyguard y que ama el bodyguard, y Jordan ha demostrado ser un gran competidor al salir dos veces campeón nacional junior, y eso ha mostrado la cosecha que ha tenido al desarrollarse como atleta, creo yo que ahí es donde se vio reflejado el trampolín deportivo de Jordan, y bueno, ha venido saliendo una camada muy fuerte de deportistas en Arica, y creo yo que es gracias a lo que entre todos ellos logran sumarse, ya que cada uno es un componente para ese motor de motivación que existe entre todos ellos, y claro, cada uno se convierte en una motivación, yo creo, para el grupo, así que Jordan es uno de ellos, y lo conozco desde hace muchos años, y estoy desmotivado de ver el desarrollo de Jordan ahí en esos pasos. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Tenía esa visión siempre de esas personas, entonces no tenía disciplina deportiva, así que le costó mucho adaptarse al tipo de trabajo que yo tenía. En ese entonces él era muy pequeño, como te digo. Bueno, lo citaba a los entrenamientos, no llegaba, llegaba tarde, lo pasaba a buscar, no despertaba, así que entonces me propuse darle disciplina, ¿cómo? Haciéndolo venir a mi casa, citarlo a una hora, si se demoraba un minuto, yo me iba. Pasaron muchos días que sucedió eso, que yo me iba y él llegaba, por el tema de la responsabilidad. Empezamos de a poco, de a poco a trabajar en la disciplina. Él era una persona perseverante, soñadora, humilde, que es lo que más me llamó la atención, una persona humilde. En ese entonces recuerdo que nos pusimos una meta, que tratar de entrenar para entrar a un gran eslám, él cumplió 14 años, 14 años, y nos propusimos entrar en ese año a la Riga Chiland Challenge, 2015, que en ese entonces hacía en el floco. Lo entrené físicamente y mentalmente para ese día, que para él era un sueño. Llegó el día, el floco estaba a 5 metros, creo que estaba gigante, algunos competidores ha besado, que llevaban tiempo, tenía miedo, imagínate él. Lo conversé con él en ese entonces, decidimos y entramos. Varia gente de su familia, sus padres, sus amigos, la gente que estaba ahí, le decía que no entrara, que no entrara, pero él decidió y lo hicimos. Entramos y en ese entonces los tocó con Joshua y con dos brasileros. Hasta el último minuto íbamos segundo lugar. Jordan bajó una ola increíble, se puso un giro en ese entonces, con que están 14 años, creo que bajó 4 metros una ola. Y íbamos tercero, íbamos ganando a Joshua, que en ese entonces era campeón del mundo. Bueno, al final salimos tercero, Joshua agarró una ola al último minuto y nos pasó, quedamos tercero. Salimos y todos le preguntaban al Jordan que qué tal, que cómo era adentro, estaban demasiado gigantes. La gente lo idolatraba, lo abrazaba, daba autógrafos, sacaba fotos. Pero bueno, en ese entonces llegaron los sponsors, llegaron las buenas noticias. Para él fue una inyección de motivación. Desde los 15 años evolucionó de una manera increíble, ya que fue dos veces campeón nacional. Empezó a correr el flopo de una manera profesional, que es lo que a mí me llama mucho la atención, la evolución tan rápida que él tiene. Ya que está acorde con un competidor profesional. Él ya es un competidor profesional. Bueno, es uno de mis correoares favoritos. Él quizás no lo sabe, pero bueno, ahora en esta entrevista lo va a salir. Lo va a salir y lo va a saber. Ahora que soy fotógrafo estamos más cerca, lo estoy viendo desde más cerca. Y su evolución ha sido una evolución increíble. Es algo que a mí me sorprende mucho de una persona, de todo lo que ha vivido, como te digo. Y espero que él siga soñando, siga soñando con el título campeón del mundo, porque yo estoy seguro que él en algún momento lo va a lograr. Lo va a lograr porque es una persona, como te digo, demasiado perseverante. Así que le deseo todo lo mejor del mundo siempre a él, a su familia y eso, pues chicos. ¡Gracias! 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 Bueno, si tengo que agradecer a alguien o a algunas personas, yo quiero agradecer a mi mamá porque ella estuvo en cada beneficio que hacíamos para poder tener recursos cuando no existía el apoyo y no existe el apoyo. A mi papá, porque él de pequeño me motivaba y me acompañaba a los viajes. Sí, él estuvo detrás de mí siempre igual. A mis abuelos porque ellos hacían todo lo posible para poder mandarme a un nacional o ya sea a una fecha mundial. También agradecer a René Jaime, al psicólogo de Escuela Chinchorro, que fueron mis primeros pasos ahí. Y ayerco, que como lo nombraba anteriormente, fue una gran persona en mi carrera deportiva porque considero que él fue mi gran impulso y nada, muchas gracias a ustedes, gracias por motivarme. Ustedes fueron mi gran motivación desde el minuto cero y es un privilegio tenerlo en mi vida. Espero seguir contando con su apoyo hasta siempre y gracias por nunca dejarme solo en este proceso. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!